En un mundo que se plaza y sobra Hay alguien que ha llamado a la nuestra así como se habla de la cultura de la piedra de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro hay alguien que ha llamado a nosotros a esta la nuestra, la cultura de la basura la cultura de los desperdicios verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya afectado porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo la época del automóvil la época del petróleo pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas de todas las otras culturas lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura basura no solamente en forma de coches viejos que se atinan y se amontonan en los cementerios basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras luces basura en forma de toda clase de sustancias químicas en las cuales ya no podemos vivir incluido el alcohol y otros estimulantes no cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la mayoría humanos desayables va al sistema capital somos el ganado que olvidó lo esencial malgastando los segundos por verdad tridimensional encuentro la muerte en el centro comercial esclavo del dinero de lo material nos impone en lo superficial sobre lo espiritual revolución industrial involución natural esa maldita contaminación mental sistemática en la pantalla negra no lloren después si la mayma ya no despierta ella sufre y no se alegra tener de huésped a esta plaga ser humano observo mi mundo torturado, negociante presenta el cyberpunk en un futuro entero obviante cargos chicos admirando a ignorantes si hubo un tiempo mejor tampoco lo fue antes blablabla 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 Malditos humanos, basta, cáncer que deambula, basta Parásitos, eso es lo que son Invadiendo la corriente sanguínea de esta tierra Apropiándose de su organismo y tomando los frutos de su cuerpo Con el único fin de destruir Máquinas con piel trabajando para su jefe Ese, ese es el fruto que os cuare Y si tampoco lo contaminan mal Darre, volver conexiones, somos muchos más Pueden poder hacer que les tomare Ese, ese es el fruto que os cuare Y si tampoco lo contaminan mal Darre, volver conexiones, somos muchos más Pueden poder hacer que les tomare No sabe que es reciclar Es rehusar para conservar recursos naturales Ah, la madre naturaleza necesita favores Después debió pensarlo cuando nos asoló Con sequías, inundaciones y monos y dosas Ella inició la lucha por sobrevivir Y ahora quiere renunciar porque está perdiendo Pues yo digo, mala noche Pues no es nuestra enemiga Pues creo que podemos prescindir de ella Yo estoy de acuerdo No, 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 no No, no, no No, no No se три